En Como dice el Dicho, ahora tú eres el reportero. Vamos a conocer las respuestas a sus preguntas. Lupita Mesa, de Guadalajara. Platícanos de tu experiencia en el Dicho. Hola Lupita, muchos saludos allá a Guadalajara. Qué placer, qué bueno que te contactaste con nosotros. Y mira, trabajar con, como dice el Dicho, es una muy buena experiencia. Están muy bien organizados. Eso es de repente un poquito difícil, pero esta producción sí está muy bien organizada. Entonces estamos trabajando muy, muy rico. Y las historias son buenas, son fuertes de repente. Y eso nos impulsa a los actores de repente también a dar un poquito más. Isaías Figueroa, de Monterrey. ¿Cuándo te veremos en Telenovela? Hola Isaías, saludos allá a la Sultana del Norte. Pues bueno, yo espero que pronto se haga el proyecto de Muchacha de Barrio. Que se va a llamar Amores de Barrio. Es donde estoy contemplado. Y si no se hace ese proyecto, seguro saldrá otro. Estamos empezando apenas el año. Jocelyn Vázquez, del DF. ¿Regresarías a cantar de nuevo? Jocelyn, qué gusto saludarte. Oye, pues ahora estoy cantando en la obra musical MAME, al lado de mi amiga Itatí Cantoral. Bueno, no canto mucho, pero pues lo que canto, lo canto con mucho cariño. En las fiestas canto y siempre me suben a cantar la bolita que subo y que baja y el que te la pongo, todo. Pero de manera profesional no, ya es bastante difícil. Yo creo que hay que dejárselos a los nuevos que están llegando y que también lo hacen muy bien.